Este parpadeo va a despertar al mirarme entre tu piel y sentir que puedo trazar el mar y besar a tus días ruderes Es como plasmar el sueño en realidad, como cambiar la luna del lugar como trenar la arena de las sombras que el tiempo nunca sobra Este refusivo, este titilante estrella sea tu voz Esta boca grande le cruce como miel para el corazón Es como decir por claro este amor, teniendo la llave de corta del sol Entra contigo aunque no se ve el intento, si el fuego es sentimiento Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás Y yo que prometí que no me iba en amor Mira como tiemblan mis pies cuando estás sintiendo mi alma sin temas Volviendo a que se escape de mis manos la felicidad Debes saber que eres mía Mira como tiemblan mis pies cuando estás sintiendo mi alma sin temas Volviendo a que se escape de mis manos la felicidad Debes saber que eres mía Esto de final sobre un volcán no es gato me al caer Esto de flotar matándote y con nada está libre Este verse te sabe que eres tú Es el motivo que tanto esperé para entender que no es tan gris la vida Si el fuego es cuando respira Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás Y yo que prometí que no me iba en amor Mira como tiemblan mis pies cuando estás sintiendo mi alma sin temas Volviendo a que se escape de mis manos la felicidad Debes saber que eres mía Mira como tiemblan mis pies cuando estás sintiendo mi alma sin temas Volviendo a que se escape de mis manos la felicidad Debes saber que eres mía La 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 la